Yo te busco Como el día de la noche siempre cerca y no se mira Nunca se mira Yo quisiera encontrarlos cara a cara Retomar desde la herida Atrevernos desde cero Sin reservas ni mentiras Y entregarme sin temores A la luz de un nuevo día Siempre en busca de ilusiones Por la huella de la vida Y me enfrento por las noches A una cama muy vacía Y la lleno con historia Aventuras y malicias Luego viene tu recuerdo Y esa canción de despedida Y me encuentro noche a noche En el punto de partida La lleno de la vida Tiene la lleno de la vida Eller la lleno de la vida Y en el punto de partida Y aquí me enfrento por las noches Y yo me encuentro con toda la luz La mañana me despierta, y desayuno un nuevo día, y yo lo pinto de colores, por si vuelves vida mía, y me disfrazo de poeta. La mañana me despierta, y desayuno un nuevo día, y yo lo pinto de colores, por si vuelves vida mía, y me disfrazo de poeta. Que yo la lleno, con historias, con aventuras, y con malicias, pero luego viene ese recuerdo, y esa llanción. La mañana me despierta, y me encuentro noche a noche, en el punto de partida. La mañana me despierta, y me encuentro noche a noche, en el punto de partida. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Oye, no me enrollo, no me enrollo, que estáis ya, yo creo que deseando de marcharos. Yo tenía una canción, porque hemos contado a todas las artistas dos, pero yo creo que con una queda bien, ¿no? ¿Cómo que no? Otra, otra. Esto es lo que yo quería. Otra, otra, otra. Déjame un pie de micrófono, por favor, ¿tenéis un pie de micrófono? Ahora, una voz, una artista, ella, por sí sola, es una voz muy importante, un temperamento joven, guapa, y no digo más nada. Te conformas con mirarme, te conformas con hablarme, te conformas con decir que te mueres por amarme, pero es mentira, mentira. Que tú no quieres a nadie, tienes miedo del amor, porque tú eres cobarde. Que abre tu pecho, tu pecho, ni la verdad, aunque te mate, tienes miedo de hablar claro, porque tú eres cobarde. Comparte, cobarde, cobarde, cobarde. Que en amor eres cobarde, 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 cobarde. Que en amor eres... Siempre vienes a decirme Tú siempre vienes a contarme Y aquella historia tan falsa De que me darías tu sangre Pero es mentira, mentira Que tú no quieres a nadie Que tienes miedo del amor Porque tú eres cobarde Abre tu pecho, tu pecho De la verdad que te mate Tienes miedo de hablar claro Porque tú eres cobarde A ver conmigo, que es muy satis ¡Ale! Tienes amor, eres cobarde Gracias, Castellar de la Frontera Buenas noches Pero es mentira Porque eres muy cobarde ¡Como dice! Pecho, tu pecho De la verdad que te mate Tienes miedo de hablar claro Porque eres muy cobarde Cobarde, cobarde, cobarde ¡Como dice! En amor Eres cobarde ¡Como dice! En amor Eres cobarde Gracias, Buenas noches Gracias, Buenas noches Bueno Qué nivel, eh De pie y todo De pie y todo Vamos a dejarlo aquí Bueno, continuamos Otro aplauso para Nacha La Marcha Por favor, maravillosa Un abrazo fuerte Bueno